Hoy me desperté llorando Porque no estás a mi lado Pido a Dios que tú regreses Porque yo te sigo amando ¿Cómo voy a recuperarte Si cada día más te vas alejando? ¿Cómo pedirle que vuelva a mi vida Y se quede a mi lado? Ven paloma y dile Que lo extraño tanto Ven paloma y dile Que lo estoy amando Ay ven paloma y vuela Y dile que regrese Que mi vida sin él no es lo mismo Y yo quiero tenerlo a mi lado Ven paloma y dile Que lo estoy amando Ay ven paloma y dile Que lo extraño tanto Música Música Ay amor si me hace falta Como quisiera tenerte Como quisiera tenerte Pero guardo la esperanza Que algún día yo vuelva a verte Como acostumbrarme a no verte Si lo recuerdo Si lo recuerdo Si lo recuerdo me están susurrando Como pedirle que vuelva a mi vida Que se quede a mi vida Que se quede a mi lado Que se quede a mi lado Que lo extraño Que lo extraño tanto Ay ven paloma y vuela Y dile que regrese Ven paloma y dile Que lo estoy amando Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti no es lo mismo Y yo quiero tenerte a mi lado